¿Qué tal amigos de San Gricial? Donde todo comienza. Hoy vamos a hablar un poco de lo que pasó el día de hoy sábado en las Ligas Top de Europa. Es la Premier League en España y también un poco de lo que pasó en la Bundesliga. Y un poquito por ahí de lo que pasó con Santi Jiménez, que tenía muchos partidos divorciados del gol. Y hoy le tocaba jugar a su equipo, al Bayern. Vamos a hablar un poco de eso, pero para eso no estoy solo. Estoy acá con el señor Manuel Paredes, uno de los hombres más arriesgados de este negocio. ¿Cómo estás Manuel? Así es Gabriel, y a todos los que nos ven a cualquier hora del día, del mundo, a cualquier horario, en todos los países. Sáquen inicial donde todo comienza. Mucho contenido. En la fecha FIFA arrasamos con contenido. Les dejamos contenido especial por ahí de las selecciones, de la eliminatoria, en lo último. Si usted se quiere actualizar con la selección dominicana de fútbol de varones, también les dejamos contenido. Ahora vamos a empezar a hablar del formato club. Vamos a estar atentos a toda la jornada, lo que estuvo pasando, y lo que va a estar pasando, no solamente aquí en las ligas europeas, sino también en la liga MX, en la MLS, que está en su etapa de semifinal. La MX en su etapa de playoff. Y también vamos a estar hablando, ¿por qué no?, de que este fin de semana, de esta semana histórica, la República Dominicana va a jugar su pase a la primera Copa Oro femenina. Y Sáquen inicial va a tener un regalo para ustedes, un contenido especial. Lo vamos a estar anunciando desde hoy, en vivo, desde el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Vamos a estar haciendo una previa completa con los analistas de Sáquen inicial, Joel Sánchez y Gabriel San Manuel Paredes. Y vamos a tener entrevistados, invitados especiales. También haremos un análisis previo al partido, de lo que entendemos que va a estar pasando, y de la situación, explicando marcadores y todo eso. Y también haremos el postpartido de ese duelo. Así que prepárense, porque venimos con mucho contenido para ustedes y muchas informaciones en su programa Sáquen inicial, donde todo comienza, su podcast favorito de fútbol a nivel local. Y Gabriel, como tú dices, vamos a empezar hablando de la jornada a nivel europeo. Yo quiero empezar hablando, primero, de la Liga Española, porque estuvo interesante lo que estuvo pasando en España. El FC Barcelona regresaba a la acción, enfrentándose al Rayo Vallecano, un partido bien interesante, donde el Barça planteaba volver a jugar buen fútbol. Pero el Barça venía desde las últimas ocho fechas FIFA en su historia, ganando partidos sumándole a tres puntos. Pero hoy se rompió la racha, un empate a un gol. Los de Xavi Aronso, los de Xavi Hernández, mejor dicho, fueron en la primera mitad dominados por el Rayo. Un golazo desde afuera del área para los jugadores del Rayo, que le daba la ventaja. No fluía el equipo, después en la segunda, Xavi hizo los cambios, saca a Oriol Romeu, entra a este muchacho, a Gundogan, y entra también a Joao Félix. Se para en el mediocampo con el tridente de Young, por atrás, junto a Gundogan en la salida, y libera a Pedri adelante. Rancelo se suelta un poquito más, Valde, un poquito más Félix, pegadito a la banda, acompañando bien con Yamal. Y el Barça consigue, en un centro hacia atrás, en un balón, ganador de espalda, un centro de Valde, el autogol del empate. Y después el Barça se lanza a buscar el partido. Todavía le falta la fluidez, el regreso de Young, la fluidez adelante, las piezas, para poder crear más jugadas y más automatismos al Barcelona, el Rayo, aguantando el resultado. Y en la última del partido, polémica, un centro pasado a la derecha para gambetear para Rafinha. Una jugada que para mí era penal, era lo más entendible. No la marca el árbitro, el Bar no la revisa, y el Barça termina empatando. Esto le da como resultado un punto. Xavi se escuda mucho en ese penal, en que pudo haber sido tres. Pero el Barça no se ha visto igual en esta segunda mitad. Gabriel, tu lectura de este partido y otros partidos que hayan pasado, porque también en la Liga Española hoy ganó el Atleti. Tu lectura y lo que piensas de esa victoria del Atlético de Madrid también. No, de verdad, Barcelona que en los últimos partidos ha quedado de ver, en cuanto a su estilo de juego. Hoy no fuimos extraños de esa misma dinámica. De los últimos partidos, previo al parón FIFA. Y así mismo lo aprovechó el mismo Rayo Vallecano para ponerse adelante con ese golazo de Unai López. De verdad, una joya allá en Vallecas. Y la verdad es que para los de Vallecas llegó ese autogol de Florian Legend que estaba tratando con una compresión ahí de Robert Lewandowski y llegó a hacerlo a propia puerta. Un punto que para mí, para los del Barça, sabe igual que no sumar porque se trata de un rival que es más inferior. Pero últimamente, ya con este serían unos cinco partidos sin derrota de los del Rayo Vallecano, del Barcelona, en sus últimos enfrentamientos con los Blaugranas. Y se le pueden despegar más los dos que están encima de ellos en la tabla. Tanto el Girona, que es el líder sorpresa en España, como el Real Madrid, que ambos estarán jugando en el día de mañana. Y antes de pasar a lo del Atlético de Madrid, sobre el Barcelona, te quería dejar una pregunta para que me la respondas más tarde. Y es que, como tú ves la ausencia de Gaby para este plantel del Barça, recuerden que Gaby, que se lesionó en la clasificatoria de la Eurocopa, rompió ligamento cruzado anterior y menisco y se va a perder el resto de la temporada. Entonces, como bien decías, también jugó el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que siempre está acostumbrado a hacer sufrir a su fanaticada, todos los días. Y hoy no fue excepción porque ganó uno por cero ante el Mallorca, el Mallorca del Vasco Aguirre, con un gol de Antoine Griezmann. Griezmann que ha estado teniendo una muy buena temporada hasta ahora, pero no muchos han mencionado eso. Al igual que su compañero Álvaro Morata, han tenido como un renacimiento con el conjunto colchonero. No sé qué lectura le puede estar a eso, pero igual. Sí, el Atlético ahora es tercero en la liga de Plaza al Barça por un punto con ese resultado. Gol de Griezmann que está modo crack. Antoine Griezmann, hay que hablar de renovación con él. Dice que el Liverpool tocó la puerta para ver si lo fichaba y el United, pero el hombre se quiere quedar en Atlético. Es feliz, es fútbol champán, es el Griezmann como la selección, el Griezmann que te marca de cabeza, que te llega al área, que es incesante. El Cholo, después de la etapa difícil que pasó, ha encontrado fútbol en este equipo. Se ve muy bien Morata, Griezmann, el juego abierto por la banda con los laterales. El Atlético se ve un equipo muy autónomo a nivel del fútbol. Ya le encontró a Watzel Witzel, esa posición de tercer central, incrustado entre los dos centrales y poder sacar la pelota. Se ve un Atlético muy sólido, muy peligroso. Para mí es el principal candidato a llevarse a la liga con esa temporada que está teniendo Griezmann y lo vieron que juega Morata. Muy buen fútbol y bien practicado lo del Atlético, consigue la victoria. Entonces, ya para mañana quedarían los encuentros del Girona y el Real Madrid que estarán jugando en la liga española. Gabi, entonces nos movemos rápido hacia la liga alemana porque el Bayern Múnich y el Leverkusen siguen en su pelea cabeza a cabeza. Y háblame de cómo estuvieron estos dos equipos en el fin de semana. Sí mismo. El día de ayer se abría la jornada 12 de la Bundesliga. Bayern Múnich visitaba al Köln en Colonia y se impusieron uno por cero gracias a Harry Kane. Harry Kane que ha estado imparable y solamente lleva 12 partidos y lleva 18 goles. Ha estado a un ritmo imparable. Ya les rompió la marca que había hecho Lewandowski en el 2019 cuando en solo 11 partidos había anotado 16 goles y él llegó a 17 en esta temporada. En su debut con el conjunto Bávaro que sí ha estado haciendo bien las cosas, pero se ha encontrado con otro conjunto que ha estado súper inspirado y ha estado bien dirigido, que es el Bayern Múnich que dos veces ha tenido el título de Bundesliga en sus manos en la década de los años de los 2000. Y al final siempre se les iba justamente ante los mismos del Bayern y por eso le ponían el apodo de Múnich porque nunca llegaba a ganar títulos. Pero al parecer algo está diferente acá, algo ha estado haciendo muy bien Xavi Alonso. Sí, ese mismo Xavi Alonso que fue jugador de Real Madrid y ha sido uno de sus referentes del conjunto Merengue. Muy buen trabajo que ha hecho como entrenador después de estar en la filial de la Real Sociedad la temporada pasada. Y se ha destacado él y otro que se ha destacado ahí, otro español en el terreno, ha sido justamente Alejandro Grimaldo, que ha sido una de las piezas referentes. Ya lleva nueve goles en esta temporada y el Leverkusen ha estado intratable y sigue de líder. Dos puntos por encima del mismo Bayern Múnich. Sí, un Leverkusen que se ha visto bien, un Leverkusen que ha mostrado el fútbol de Xavi. La Xavineta, la nueva Xavineta, se da la verdadera de Alonso desplegándolo y compitiendo a un nivel muy bueno en Leverkusen. Hay que ponerle mucho ojo a este equipo que juega sin dudas un fútbol bien interesante y que tiene mucho que emprender Xavi con este equipo. Pero lo destacado es lo de Harry Kane, 18 goles, sigue mostrando su nivel, asistencias, goles. Está a modo Balón de Oro Harry Kane en este inicio de la temporada europea y junto a Santi Jiménez están peleando por la Bota de Oro. Qué buen tridente ha hecho este equipo. Pero hábleme de Santi Jiménez, señor Gabriel Santiago, porque sigue la lucha por la Bota de Oro junto a Harry Kane hablando de goleadores. Sí mismo, Santi Jiménez, que ya regresaba de este palo en FIFA después de esa accidentada clasificación a la Copa América con la selección mexicana. Y regresaba ya en la acción, en la jornada 13 de la Eredivisie, con el final ante el Excelsior, un rival de su misma ciudad en Rotterdam. Y hizo un triplete en el día de hoy al vencer 4 por 2 el final al Excelsior. El otro gol del conjunto de Rotterdam fue de Quinten Crispito. Y el final sigue a la casa del Perseverain Joven, que es el único equipo que ha ganado todos sus partidos hasta el momento. Ha ganado sus 13 partidos y están justamente en segundo lugar el conjunto de Santi Jiménez. Pero una pregunta. Tanto que se ve bien ahí Santi Jiménez con el equipo del final, pero ¿qué es lo que pasa? Que con la selección no se ve ese mismo rendimiento, que no se nota. Primero, no es el titular, no le da la confianza, varía mucho el Jimmy Lozano. Seguro, segundo, no hay jugadores que le centren, que se asocian. Si te fijas, a Santi le llegan los pases por la banda, remata. Santi toca con un compañero, sale del área, remata. O sea, hay asociación, los mediocampistas, el conocerse. En la selección mexicana no hay un nivel técnico y de grupo como el que hay en el Feyenoord. Entonces, ahora sí, vámonos al plato fuerte. Lo guardamos para último. ¿Pensaron que no íbamos a ir con el amague? No. La Premier League, la liga inglesa, tuvo jornada. Partidos espectaculares. Primero, uno a uno temprano. Liverpool contra Manchester United. Primer gol. Edwin Brook. Edwin Brook. Así, Manchester City. Edwin Brook, Haaland, el monstruo. Marcaba el 1-0 para el City. Un ida y vuelta. Atacando. Grandes atajadas de Alisson. Grandes atajadas del portero del City. Y al final, al 80. Trent Alexander-Arnold. Marcaba el del empat. Gabriel, tus sensaciones de ese partido. Se notaba ya desde el principio que iba a ser un partidazo. Por como llegaba antes del palo en FIFA. Después de que el City empatara a cuatro con el Chelsea. Que solamente quedaba un punto por encima de justamente el Liverpool. Y era un plato fuerte para regresar a la acción. Y de verdad, Haaland no tiene comparación con ningún otro. Está fuera de liga. Y el Liverpool demuestra que cada vez que hay que dejar, hay que matarlos desde un principio. No puedes perdonar oportunidades o si no ellos te la harán pagar. Y así se vio con este empate de obra de Alexander-Arnold. Con consistencia de Mohamed Salah, el faraón de Egipto. Y con eso, no solo eso, también se combinó otros resultados. Porque el City quedó con 29 puntos, 28 para el Liverpool. Y más tarde en el día. Vamos por ahí. Por partes. El Arsenal. El señor Michael Alteta es nuevo líder de la Premier League. Al ganar 1-0 su compromiso. Gol de Kai Havertz. El tipo que criticaban, que no parecía. Le da el liderato al Arsenal en la Premier League. Que es el nuevo líder de torneo Gabriel. Sensaciones del partido. Y del Arsenal de Alteta. ¿Qué crees? ¿Crees que podrá mantener? Está muy cerrado entre esos tres equipos. La lucha por el primer lugar. Arsenal, Liverpool y City lo divide un punto a cada uno. Asimismo, de verdad. El Arsenal sufrió mucho. Hoy contra el Brentford. Porque el gol de la victoria llegó justamente al 89 de Havertz. Con asistencia de otra de sus figuras, que es Ukayo Saka. Que ha hecho... Alteta ha hecho un buen equipo. Tiene un muy buen equipo en conjunto. Lo único que se ha puesto a sufrir mucho. En cuanto a la generación de juego. Y se pudieron haber adelantado al 43. Pero el gol de Leandro Trozar fue anulado por el VAR. Y tuvieron que conformarse con esos ceros al finalizar la primera mitad. La segunda mitad fue que le subieron a la ofensiva. Havertz entró al 79 en lugar de Gabriel Martinelli. Y después ahí mismo fue que empezó a funcionar un poco más la ofensiva. Y terribó al 89 de ese gol del alemán. Que le da el liderato a los Gunners. Bueno, se quedaron ahí porque... Esto seguirá pegado. Ya que mañana estará otro de los equipos que está involucrado en eso de top 5. Que es el Tottenham. Que estará jugando ante el Aston Villa el día de mañana. Sí, en ese caso el otro resultado de la jornada. El Newcastle goleó 5 a 1. 4 a 1 mejor dicho. Al equipo del Chelsea. Muy bien. Este es el Newcastle. El Gordon y ese grupo de jugadores juegan muy bien el fútbol. Entonces recordarles. Esto es saque inicial. Donde todo comienza. Tenemos. Esta semana. Selección Dominicana de Fútbol. Mañana. List Cup. Liga MX. Y lo que quede de los resultados de Europa. Selección Dominicana en vivo. Previa y post partido. Análisis del primer posible paso a la Copa Oro. Porque un placer por parte de Manuel Paredes y Gabriel Santiago. Llevarles contenido. Recuerden darle like. Suscribirse a este canal. Porque esto es saque inicial, señor Santiago. Donde todo comienza. No. 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 Gracias por ver el video.